Perfecto entonces, vamos a continuar atención con estos playoff. Viene de participar en la Resting Machine y viene de perder. Es uno de los luchadores más odiados de 100% lucha. El hombre que con su colectivo, con sus secuaces en la tribuna, es capaz de no darles cambio a las ancianas, de gritarles. Y si te ve en la calle, agarra un charco para mojarte. Señores, todo listo para presentar a la desgracia de Barracas. Con ustedes, Héctor Esquivero, Mario Morán. ¿Con qué boleto venís, Mario Morán? ¿Con qué boleto venís? Y los lucheros vienen desde los cuatro costados para Mario Morán, que ingresa así como siempre, con su corbata azul, su camisa celeste, esa cartera, señor, que vaya a saber cuántos años tiene bajo su brazo. Ahí está Morán, el desprecio de Barracas. Un metro 75, 85 kilogramos. Y en ataque favorito, lo palanca el piso. Vamos a presentar al rival de Mario Morán, al oponente de hoy. Por suerte, el hombre que siempre se encarga de que tengamos nuestra pisa y empanada calentita. Con el crédito berplatense. Ya escucho la alegría del público poder recibirlo. Ahí está, señores. Un gran ídolo de 100% lucha. El hombre que trabaja más de 15 horas por día para ayudar a su familia. Viene de empatar con Ron Wyler en una guerra de bidones que fue tremenda. El aplauso en estos play-offs por el delivery boy, Brian Sánchez. La pisa se me fría y Brian Sánchez va por la ciudad. La pisa se me fría y Brian Sánchez va por la ciudad. Fue contento. Así está él sobre su moto. Y así está el rostro de todos y cada uno de los chicos que asisten aquí en el Estudio Estadio. Ahí está Brian Sánchez. Y se presenta el favorito. Marplatense, metro 83. 91 tígramos. Y el ataque favorito. El topetazo de la dos. Pocos hubiesen dado algún boleto de gracia a Mario Morán para meterlo en finales. Sin embargo, el colectivero está aquí. Aplica rápidamente. Un golpe con todo y lo tiene ahora encandado. Envertido uno y otro, uno y otro. Candado a la cabeza. Lo vamos que cuesta. Fuente Jamaica. Fuente Jamaica. Vamos, vamos. Sí, señor. Está arriba del cuadrilátero el señor Russell Martin también pidiéndole, señor. Le está pidiendo que cuente. Ya salió Morán. Ya salió Morán. Así no, Jamaica. Usted prometió dirigir bien. Si no, lo vamos a sacar de la playa. Sin embargo, reacciona Morán. Aprovechando la inoperancia de Jamaica. Reacciona Morán. Hasta el momento no mostró el colectivero aptitud para estar en los play-offs. Fue lo terrible patada voladora. Desde arriba del cuadrilátero Morán quiere demostrar que él también es ágil, que él también puede. Y ahora lo tiene agarrado de la cabeza. Terrible golpe en el cráneo. Terrible golpe en el cráneo de Danilo Aliboy. Morán mostrando toda su agresividad. Ahora maneja a Brian Sánchez. Sorpresa, sorpresa, sorpresa en la lucha. No esperábamos ver a Brian Sánchez tan sumiso. Esperando y dejándose castigar por Mario Morán, que lo tiene en la soga. Señor Jamalca. Señor Jamalca, por favor. Fija la lucha, por favor. Con todo, Morán. Observan. Así bajó a turistas polacos que no entendían aquello del cambio y las monedas de su colectivo anteayer. Sigue castigando. Está recibiendo una paliza. El chico del delivery. Una palanca increíble a la pierna. Ahí está aflojándole los irrigamentos de la rodilla. Lo toma de la cabeza ahora Morán. Morán castiga abajo. Está dominando a Brian Sánchez. Y estamos esperando un corte. Sí, 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 sí. Corta la lucha con una que quiere excepcionar. Y otra más. Y va, y va, y va. Y otra más. Apareció Brian Sánchez. Domino. Está cansado Morán. Está cansado Morán. Pulgado de cuerdas al colectivero. Apareció en escena del delivery. ¿Qué pasa? Se va. ¿A dónde va? Le dieron una, le dieron una banana, señor. Ahí está. Ahí está trayendo a Kumo. Está trayendo a Kumo con la ayuda de una banana. ¿Qué quiere hacer? Busca asociación con el hombre simio. Busca asociación con el hombre simio. Y eso no está permitido, señor. No está clasificado el señor para no playar. Le tiró la banana del delivery boy. Y ahora lo tira a Kumo. Vigento. Se fue Morán y lo dejó a Kumo. ¿Qué hace, Morán? Y ahí trae. Por favor. Se trae un bidón. Un atazo lo saca afuera. Tiene algo, Morán. Atención, cuidado. Tiene un jarrón, cuidado. No, señor. No, señor. Ese jarrón era de la gerencia general. Lo tenía bien visto. Y ahí está desplazándose como en un árbol Kumo. Está fulminado delivery boy. Kumo que llenó de bananas las sogas del ring. Cuentan. Médico. No está bien Brian. Médico, por favor. No está bien Brian Sánchez. Sí, lo estamos viendo también. A Kumo con todo. Lo ablocaron permanente. Ahí está, está mal. Está contando. Jamaica cuenta, no va mal. Le levanta la mano a Morán. Queda afuera. Afuera delivery boy. Se lleva los tres puntos. Los tres puntos en este periodo. Mario Morán de Capuera. Mario Sánchez. Bata caso, bata caso, bata caso. No puede creerlo delivery boy. Primero, panada y fumo. Luego, jarrón al pulmón. Ahí está. Ridiculizando a delivery boy. Bata caso, ganó Morán. Vamos a ver, señor director, la repetición de ese golpe. Artero, traicionero, cobarde. Ahí está el jarrón. Ahí está el golpe. En la nuca. Lo desmaya. Lo desmaya. Y cae mal Brian Sánchez. Hacía falta un Morán tan ruin para vencer a un delivery tan caballero. Montero. Señores, tengo en mis manos, a un peso nada más, el álbum oficial de 100% lucha. Mirá que bueno que está. Con la foto de todos nosotros, con los luchadores. Para que vos tengas todo. Para que puedas juntar tus figuritas. Mira Uni. Mira Príncipe como tienen ahí. Y aquí están los sobres oficiales. 75 centavos cada.